Ana Pastor, deja el móvil por favor, no queremos que nadie te ayude en esto, aprovechando que estás aquí, queremos ponerte a prueba, como siempre que vienes, y hacerte un test sobre la década de los 90, ¿vale? Tienes que estar atenta porque te vamos a mostrar imágenes de dos acontecimientos que ocurrieron en los 90 y tienes que decir qué pasó primero. ¿Preparada? ¡Ay Dios mío! Venga, va, vamos allá. Pensás que he hecho 20 años de... ¡Resumen! Voy a hacer como trillo, viva Honduras en otro país, o sea, me puedo... Venga, vamos con la primera, a ver qué pasó antes. Entonces, ¿el nacimiento de la oveja Dolly o el estreno de Torrente, el brazo tonto de la ley? Uno, se responde otra vez. ¿Tú no, Miki? Miki, ayúdame. Dolly. Dolly, ¿no? No, no tienes que decir. Dolly, venga, Dolly. Y no mires el móvil, ¿eh? Lo tengo abierto, pero no estoy mirando, ¿eh? Casi lo sabes. Dolly, pues comprobamos si es Dolly. Eso es que el equipo no lo sabe porque no pone nada, ¿eh? No, 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 no dicen nada. ¡Correcto, Dolly! Dolly en el 96. Y, Miki, yo no sé si es muy listo, pero Torrente fue dos años después. Yo sabía que Torrente era el 99 y que lo otro había sido. En el 98, Torrente. Bueno, se te muerda. ¿Quién dice dos años? Claro, sería diciembre, sería diciembre. Venga, vamos con la segunda. ¿Qué fue antes? El debut televisivo, vamos a verlo, de Chiquito de la calzada, ahí está, o el escándalo de Mónica Levinsky y Bill Clinton. Esta estoy casi segura que primero Chiquito y luego Levinsky. ¿Chiquito fue? A ver, 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 a ver. Ahora, ahora, a ver, 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 a ver. Clara, Alex, Nadales, en fin, Toño, Esperanza. Voy a decir, Chiquito fue a principios de los 90, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué tasa? Como vais tarde, mira, dice Inés Calderón, Chiquito, Chiquito, yo creo que Chiquito, ¿no? Venga, pues comprobamos. Fue Chiquito primero, efectivamente en el 94, y el escándalo fue cuatro años más tarde en el 98. Estoy sufriendo un ataque masivo a mi wifi para que no me lleguen los mensajes. Le acaban de mandar un gif con Chiquito. Es que eso es trampa, eso es trampa. Vamos a quitar el teléfono. Todo el mundo sabe. Una más, venga, vamos con otra. Vamos con la tercera y tienes que decirnos qué ocurrió antes. ¿El estreno de Compañeros en Antena 3 o el lanzamiento del primer disco de las Spice Girls? Madre mía. A ver. Madre mía. ¿No fue el mismo año? Yo lo siento, ¿qué crees? ¿Qué estás mirando? Tienen que estar ahí, ahí, ¿eh? Es que... Sí, están ahí, ahí. Ana y yo somos de esa generación. Sí, sí, sí. No te fallaré. Exacto. Uf, ¿puedo mirar el móvil? No. Es que está en el 98. Yo no lo miro, tú cuéntas. Yo sé que lo de Spice Girls es hace 25 años. Spice, Spice. Sí, sí que las Spice. Sí, 96. Spice, Spice. ¿Las Spice? 96 o no. Comprobamos. Las Spice en el 97. ¡Ah, está ahí! Mira, un año. Se llevaba un año. Esto es muy útil porque yo no tengo ni idea, pero como todo el mundo sabe, los que salimos en la tele no seríamos nadie sin la gente que trabaja y que no se ve con lo cual, esto se divide en este chat y han acertado ellos el equipo. Del que tanto hablamos y que siempre está ahí. Exacto. Bueno.